¡Hola a todos! Yo soy Adri y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy, bueno, este video es algo viejito, pero es uno de los proyectos que más me ha costado y di la oportunidad de regresar al canal, que es una chimenea falsa, así que te enseño cómo hacerla. Simplemente vamos a unir varias cajas de cartón. En este caso yo ocupé cuatro, una desarmada para hacer el fondo de la chimenea y tres para hacer la parte como ves a continuación. Le di un refuerzo con un poco de engrudo y papel periódico para que tuviera más resistencia. Después la forré con papel bond blanco, varios pliegos, como ves a continuación. Depende del tamaño de tus cajas. Y luego corté rectángulos de papel lustre color rojo. Una vez cortados tus rectángulos, solo queda pegarlos en la chimenea para darle la forma de ladrillos. Y este será el resultado final, solo queda decorar. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.